Hola a todos, hoy vamos a ver dos auriculares de la gama media de Corsair, los HS55 Stereo y los HS65 Surround. Bien, como veis aquí tengo ya los dos modelos sacados fuera de sus cajas, los tengo aquí apoyados en estas peanas, las ST100 de Corsair con iluminación RGB, estas no vienen incluidas con los auriculares, pero los tengo aquí puestos para que se puedan ver. Se trata de unos auriculares de nuevo diseño con un peso realmente muy liviano, los HS55 pesan solo 273 gramos y los HS65 282, es decir, son auriculares muy ligeros y muy ergonómicos, tienen la diadema ajustable, como podéis ver, además se pueden girar para adaptarse perfectamente a nuestros gustos y lleva un ángulo aquí que lo hace más ergonómico, veis, el auricular está girado respecto al eje vertical para que se adapte mejor a lo que son las orejas a la hora de ponértelos. Es el nuevo diseño que está mucho más ergonómico que los auriculares de formato recto, de lo contrario tendrían que ser, por ejemplo, pues como los virtuosos que son redondos, entonces no tienes, digamos, limitaciones. Los dos modelos disponen de almohadilla viscoelástica que se adapta perfectamente al contorno y hace que sea muy cómodo usarlos durante horas. Por otra parte, llevan aquí, en la parte trasera, un mando de volumen que es muy intuitivo a la hora de ponértelos, el control se maneja con el pulgar y el micrófono se puede activar y desactivar al subirlo y bajarlo. Esto es totalmente flexible, podemos girarlo y ponerlo en la posición que nosotros deseemos y en cuanto hacemos así para arriba, pues ya el micrófono queda muteado y luego cuando lo volvemos a bajar, se vuelve a activar. Los dos modelos ofrecen una gran calidad de sonido, ya que ambos disponen de altavoces de 50 milímetros de diámetro con imán de neodimio, que le da una calidad muy buena. Ofrecen un rango en frecuencia de 20 a 20 kiloherzios, de 20 herzios a 20 kiloherzios, y además con una sensibilidad de 111 decibelios, con lo cual pueden funcionar a una gran potencia y con un sonido muy nítido. Por otra parte, el micrófono, que como ya os dije, se mutea y desmutea al subirlo y bajarlo, ofrece una respuesta en frecuencia de 100 herzios a 10 kiloherzios, es decir, el rango completo para cubrir la voz perfectamente. Y además tiene una sensibilidad de menos 44 decibelios, es decir, que es bastante sensible. Todos los modelos son compatibles a nivel analógico con todas las plataformas que admitan un jack, es decir, con consolas, ordenadores, dispositivos móviles, etc. Por defecto, viene con un jack de estos de tres puntas, que tiene los dos contactos para auricular izquierdo y derecho, y también el contacto para el micrófono. Pero en el caso de los HS55, y ahora ya empezamos con las diferencias, viene con un adaptador analógico para las dos salidas aparte, por si tenemos un PC, por ejemplo, que no tiene entrada combinada, y tiene entrada de auriculares por un lado y de micrófono por otro lado, pero en el caso de los HS65, en vez de venir ese adaptador, lo que incluye es este adaptador USB. Esto le dota de control de ecualización, es lo que permite que sea su ROM, que sea 7.1, y además también es lo que permite que podamos tener ecualización, la autopercepción, y todo lo que nos permite hacer el software IQ de Corsair. Y ahora vamos a ver las diferencias entre un modelo y otro, y por qué os puede interesar más o menos elegir un modelo u otro distinto. Partimos del HS55. El HS55 tiene un coste redondeando de 70 euros. Estéreo, no tiene iluminación RGB, el acabado es de plástico, todos estos soportes son de plástico. Esa es la primera diferencia. A nivel analógico se comportan igual. Bueno, este tiene un cable de 1,8 metros, es un poquito más largo, y el del HS65, por algún motivo el cable es de 1,5 metros, es un poquito más corto. Luego, por encima de este modelo, por 10 euros más, en 80 euros aproximadamente, yo redondeo, está el HS55, su ROM, que es esto mismo, pero además incorporaría un adaptador similar a este, que es el que le dota de Dolby, su ROM 7.1, el Sound ID, la ecualización, la autopercepción, y todo lo que nos permite hacer el software IQ de Corsair. Claro, eso va por software, y eso va aquí, que esto sí que tiene electrónica. Mientras que no conectemos esto, son unos auriculares analógicos, como cualquier auricular analógico, que lo puedes conectar a cualquier dispositivo que tenga una salida de audio analógica. Eso sería el HS55, su ROM, que no lo tengo aquí. Y luego ya, el paso siguiente sería el HS65, su ROM, que sería igual que el otro. Ahora ya estamos en 90 euros, es decir, 70, 80 el su ROM, y 90 este, con su dispositivo USB, para tener todas las características de Dolby, etc. Y además, con unos acabados, como veis, mucho mejores. Acabado en aluminio, el soporte este es totalmente de aluminio. La parte esta también es metálica. La punta del micrófono viene envuelta con una cubierta de aluminio. En general, tiene un acabado de más calidad, con materiales más premium, pero las características de sonido son, en todos los casos, excepcionales. Los cables son de silicona, ¿veis? Tienen una brida así, de plástico, y son muy flexibles. Son de silicona, que hace que sea muy cómodo usarlo, no se te lían, ni nada de eso, ¿veis? Es un cable muy flexible, que no te ofrece resistencia. Bien, ahora voy a conectar el dispositivo este, y estos auriculares, esto se conecta aquí. Lo voy a conectar, para que podamos, aquí lo tengo, bueno, lo voy a conectar aquí, que esto tiene hub, y esto está conectado al PC, y voy a configurarlos. Bien, hay que ponérselos para configurarlos, y yo tengo que ampliar esto, porque la cabeza no me cabe. Así. Bien, como veis, ya tengo aquí los HS65, su ROM, y cuando me meto aquí, ya podemos ver, pues, el ecualizador, la nueva opción de personalización del identificador de sonido, y la configuración del dispositivo. Vamos a entrar primero en configuración del dispositivo. Aquí tenemos varios valores. Primero, la amplificación del micrófono, por si necesitamos una amplificación, es decir, que el propio auricular amplifique un poco el sonido del micrófono, por si es demasiado bajo en nuestro equipo, o lo que sea. Cambiar el color, que yo aquí lo voy a cambiar a blanco, ya que los que tengo son blancos, y que se oigan o no los comandos de voz. Repito, todo esto solo funciona a través del adaptador USB. Si los conectamos de forma analógica con el jack, esto no está disponible. Y además, todo esto solo funciona en Mac y en Windows. Y luego tenemos los tres apartados estos. El de configuración, que ya lo hemos visto. La ecualización, que nos permite, pues, seleccionar aquí un tipo de perfil, o crear el que nosotros queramos, de ecualización. Luego tenemos aquí el volumen general del micrófono, y esto es muy importante. La autopercepción, ahora mismo está apagada, pero podemos activarla y cambiar el volumen de la autopercepción. Esto es para que nos oigamos nosotros mismos por los auriculares cuando estamos hablando. Porque los auriculares aíslan tanto, que cuando los tenemos puestos, no nos damos cuenta si estamos gritando. Entonces, de esta forma, tenemos un feedback de lo que estamos hablando, y podemos ajustarlo, para que nos oigamos nosotros mismos, y no estemos ahí sin saber si estamos gritando demasiado, si está oyéndose demasiado fuerte o no. Luego tenemos aquí, para cambiar el modo, aquí está en estéreo, podemos simplemente activando aquí, convertirlo en Dolby, y luego tenemos aquí el ajuste de la posición de audio. Esto se ajusta automáticamente, y lo que hace es que mejora la espacialidad del sistema, es decir, hace como una especie de posicionamiento del sonido, para que sea mejor según el contenido que estamos escuchando. Luego tiene esta función, que es la Sound ID, que es muy chula, que cuando la pulsamos aquí, permite personalizar nuestro perfil, según nuestras necesidades. Vamos a hacer aquí una demostración. Le doy a empezar, y vamos a comenzar el test. Este es un test auditivo, entonces tenemos que ponernos los auriculares, y comenzamos con el test. Seleccionamos una pista, de las de aquí, por ejemplo esta, le damos a siguiente, y entonces vamos seleccionando, cuál es la que nos gusta más, la configuración A o la configuración B, en cada caso. Y entonces vamos seleccionando, y él va completando el test, nos va poniendo distintos sonidos, y entonces va creando el perfil según nuestros gustos, sin que tengamos que saber nada de audio. Ahora, con las preguntas que me ha hecho, con el resultado de esta encuesta auditiva que me ha hecho, está analizando los resultados, y creando un perfil adaptado a mis gustos. Y ya está, ya está disponible nuestro perfil, se llama My Sound, podría crear test, hacer otra toma, etc. Y si quiero desactivarlo, porque ahora esto ya se me queda activado, ya no tengo ecualizador, entonces si quiero volver a recuperar lo que es el ecualizador, pues me voy aquí, lo desactivo, y ya está. Y entonces ya sí que tengo mi ecualizador normal, con mis perfiles normales, que también puedo guardarlos. Yo también puedo crear aquí un perfil, le doy al más, cambio aquí las frecuencias que quiero, hago lo que sea, y luego me vengo aquí, le cambio el nombre, o lo que quiera. Bien, como veis, se trata de unos auriculares, con unas capacidades bastante interesantes, sobre todo cuando le dotamos de las características USB, a través del adaptador, y podemos controlarlo desde el software IQ de Corsair, y así, en vez de ser unos simples auriculares analógicos, se convierten en unos auriculares super inteligentes, y con una gran capacidad. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios, y trataré de ayudaros. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.